Hola, yo soy Leon Tripp y les voy a hablar acerca de la creación de la matriz de interesados en un proyecto. Bien, en este tema tenemos un término que es stakeholders. ¿Qué son los stakeholders o interesados de un proyecto? Bueno, los stakeholders realmente es la persona, las personas o el grupo de personas interesados en que el proyecto salga adelante. En los proyectos de desarrollo es de suma importancia hacer una adecuada gestión de las expectativas y de las intenciones que tiene cada uno de los stakeholders hacia el proyecto. En la manera en que el gerente de proyecto tenga bien identificados quiénes son los stakeholders, quiénes son los principales interesados, es la manera en que vamos a obtener apoyo para el proyecto. El punto de partida para un correcto manejo de expectativas de los interesados definitivamente es, primero que nada, la identificación de los stakeholders. Además de definir el nivel de influencia, el nivel de interés que tienen los stakeholders y sobre todo el impacto que tienen hacia el proyecto. Este es el punto de partida para poder tener una buena gestión y sobre todo para poder traer el apoyo hacia el proyecto por parte de los involucrados clave del proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, los stakeholders pueden variar en número, nivel de influencia y de interés. Pero una vez que tenemos identificado esto, el project manager o gerente del proyecto está en posición de poder enfocar sus estrategias de comunicación y de relaciones con los stakeholders de mejor manera. El PMI nos dice que los stakeholders son las personas beneficiadas o afectadas por un proyecto. Y dado que los stakeholders son grupos de personas donde sus intereses, ya sean de manera positiva o negativa, pueden afectar la conclusión de un proyecto, es altamente recomendable que tengamos un plan de gestión de stakeholders o gestión de involucrados, mismo que posteriormente se va a ver traducido en un plan de comunicaciones. ¿Cuál es el proceso para la construcción de esta matriz de interesados? Bueno, primero que nada, sabemos que hay entradas, hay técnicas y hay salidas. ¿Cuáles son las entradas para la construcción? Primero que nada, la matriz de resultados, el perfil del proyecto, los factores medioambientales que rodean al proyecto, y además tenemos los documentos aprobatorios del proyecto. Todos estos cuatro documentos son documentos de entrada, los cuales vamos a utilizar para poderlo procesar con ciertas técnicas, como la gráfica que vemos aquí, en donde tenemos análisis de stakeholders, análisis de los interesados, clasificación de los stakeholders, y por último, los documentos probatorios del proyecto. ¿Qué vamos a tener de salida en este proceso? Bueno, lo que vamos a tener es una matriz de stakeholders, como lo vemos de este lado. Una vez que la información de los stakeholders está completa, el gerente de proyecto debe graficar esta información en una matriz de dos columnas y dos filas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto nos va a permitir posicionar a cada uno de los stakeholders en uno de los cuadrantes, para lo cual vamos a definir una estrategia de comunicación específica para ese grupo de interesados. Es decir, como podemos ver en la gráfica que tenemos de este lado, tenemos dos columnas. Primero que nada, si tiene poca o mucha influencia en el proyecto, uno de estos interesados. Y por el otro lado, en las líneas, tenemos si tiene interés, poco o mucho interés. Por decir, si uno de nuestros stakeholders, de los interesados que nosotros acabamos de identificar, sabemos que tiene poca influencia en la organización, poco interés en el proyecto, lo que vamos a hacer es observar. Recordemos que los stakeholders o los interesados van a cambiar de posición en esta matriz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para un interesado que tiene poca influencia, mucho interés en el proyecto? Lo único que vamos a hacer es satisfacer sus expectativas con esto que llamamos gestión de las expectativas o el expectations management de estos interesados en el proyecto. Para los interesados donde tenemos mucha influencia y tenemos poco interés en el proyecto, lo que vamos a hacer es comunicar. Es decir, lo vamos a mantener comunicado acerca de los avances del proyecto. Y por último, mucha influencia, tenemos mucho interés en el proyecto. Lo que vamos a hacer es buscar que estos stakeholders colaboren de cierta manera en el proyecto. Recordando que entre más colaboran en los esfuerzos que estamos haciendo dentro del proyecto, lo que vamos a hacer es un esfuerzo compartido que va a servir mucho en el éxito del proyecto. Una vez que tenemos identificados a los interesados en el proyecto en la matriz que acabamos de comentar y una vez que tenemos toda la información completa, las estrategias que se deriven de este plan de comunicación estarán encaminadas a dar soporte al proyecto y a minimizar los efectos negativos de cualquier stakeholder ante el proyecto. Algunas estrategias que podemos utilizar para esto son, uno, la comunicación. Mantener comunicados a todas las personas, a todos los interesados en el proyecto de forma oportuna. Número dos, participación. Busquemos que las personas, sobre todo aquellos que tienen mucha influencia en la organización o en el proyecto y mucho interés en el proyecto, busquemos que colaboren en algunas de las actividades del proyecto. Como lo comentaba anteriormente, lo que estamos buscando es un consenso y que ellos se sientan parte del proyecto. Otra es la mitigación. Hay algunas acciones de algunos stakeholders que van a influir positiva o negativamente ante el proyecto. Lo que vamos a hacer es mitigar estos efectos negativos. Como la información contenida en esta matriz es de carácter confidencial o es una información delicada para el proyecto, el gerente del proyecto debe aplicar buen juicio en el tratamiento y en la dispersión de esta información. ¿Qué incluye esta matriz de interesados? Bueno, el gerente del proyecto debe recopilar esta información, clasificarla para poder generar las estrategias adecuadas de comunicación para todos los grupos de interesados. A continuación les voy a mencionar algunos puntos que debe incluir esta matriz, no solo con la intención de recopilar la información, de planear los tiempos para producir la información y distribuirla, sino también con el fin de poder generar posteriormente el plan de comunicaciones. ¿Qué debe tener? Bueno, primero que nada, nombre del stakeholder. ¿Quién es el stakeholder? ¿Qué información necesita? ¿Cuál es su necesidad de información? ¿En qué formato vamos a enviar la información? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Cuál es la periodicidad de la información con la cual se lo vamos a enviar? Y por último, el responsable de enviar la información a este stakeholder. Con esto estaríamos completando la información. Recordemos que si empezamos a hablar de temas de comunicación, estamos hablando realmente de tres elementos, un emisor, un mensaje y un receptor. En torno a esto, vamos a generar toda la planeación, tanto de stakeholders como el plan de comunicación. ¿Cómo debe quedar nuestra matriz de interesados? Bien, a continuación vamos a ver cómo debería de quedar esta matriz. Si se fijan, de este lado tenemos un ejemplo de lo que debe contener la matriz. Primero que nada, tenemos el título matriz de interesados o matriz de stakeholders. Después tenemos el nombre del stakeholder, ¿no? ¿Quién es? Tenerlo bien identificado. Y después tenemos el tipo, tipo de stakeholder, que bien puede ser un actor que está participando internamente en el proyecto o puede ser un stakeholder externo, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a clasificarlo y si es posible darle un nombre al grupo de interesados que acabamos de identificar. ¿Qué tenemos posteriormente? Lo que vamos a hacer es asociarlo, si es posible, a un objetivo o resultado del proyecto. Es decir, algunos interesados están, valga la redundancia, interesados en ciertos entregables, en ciertas etapas del proyecto o en algún componente en específico. Si podemos identificarlo, lo vamos a plasmar en ese cuadro que tenemos aquí, que es el objetivo o resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Después vamos a definir el nivel de interés que tiene este interesado, este stakeholder en el proyecto y lo vamos a clasificar en esta columna. Después tenemos el nivel de influencia ante el proyecto, que también lo vamos a identificar. Si tiene mucha influencia, poca influencia, en fin, lo vamos a clasificar ahí. Después tenemos dos columnas que realmente pertenecen a las acciones posibles. Es decir, identificar todas aquellas acciones, tanto positivas como negativas, que se pueden dar ante el proyecto y que nos vaya a traer esos resultados. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para identificar todas las acciones positivas que puede hacer este stakeholder, este interesado y que nos puedan ayudar a que el proyecto salga adelante. Y, por el contrario, también todas las acciones negativas que queremos evitar. Al final tenemos, al final de la gráfica de esta matriz, tenemos las estrategias. Es decir, ¿qué estrategias vamos a utilizar para que estas posibles acciones se lleven a cabo, se den y nos puedan apoyar en la conclusión exitosa del proyecto? Por último, en la parte de abajo tenemos conclusiones. Un apartado de conclusiones que aquí pondremos, a lo mejor, el tratamiento que le vamos a dar a este stakeholder o a este grupo de interesados en el proyecto. Muchas gracias.